Música Miembros del escuadrón del cómic sean bienvenidos a un nuevo capítulo de recomendados en esta oportunidad vamos a la casa de Mystique Música Así es amigos vamos a revisar la historia a la casa de Mystique que se desarrolló en las páginas de Wolverine volumen número 3 número de 63 perdón del 62 al 65 y que está recopilado en este tomo Salvat de la colección Octava Roja que serían los héroes más poderosos de Marvel que sería la segunda colección por parte de Salvat y que tiene como protagonistas a los personajes y al universo Marvel y en esta oportunidad vamos a ver este tomo que incluye la historia que ya les comenté a la casa de Mystique pero no solamente eso ya que es así esta colección bien digo se me estaba enredando un poco la lengua esta colección tenía la particularidad de traerte también una historia clásica en este caso la primera aparición de Wolverine con una historia moderna en este caso la casa de Mystique así que tenemos una saga completa más la aparición original del personaje en las viñetas de Marvel algo bastante bueno teniendo en consideración que el material clásico a menos que te los consigan en estos grandes tomos que vende Panini es muy difícil conseguirlo de manera individual también sacaron en alguna oportunidad los facsímiles donde aparecían las primeras apariciones o alguna historia destacada de los personajes pero aún así eran colecciones limitadas y era difícil de conseguir y fue así como Salvat sacó esta colección donde te traían ese tipo de historias pero bueno esas explicaciones ustedes ya lo sabían así que vámonos de lleno a revisar este tomo pues bien este tomo es consecuencia de una saga más grande que involucró a las colecciones principales de los X-Men que se tituló el complejo de Mesías ahí todos los mutantes se habían unido pero obviamente sufrieron una traición muy muy grande y esa fue la traición por parte de Mystique es ahí como parte esta premisa siendo precisamente Cíclope aquel encargado en ese momento de liderar las distintas facciones de los grupos de los X-Men quien le pide a Wolverine que vaya precisamente tras Mystique Cíclope le recomienda que vaya con X-Force y que la trajeran como sea de regreso a la mansión mutante ahí es donde Wolverine le dice no, no voy a ir con X-Force voy a ir yo solo porque tengo varios asuntos pendientes con Mystique no solamente la traición que nos acaba de hacer sino que varias cosas más y es ahí donde comienza la aventura de Wolverine tras Mystique lo interesante de esto es que nos cuentan varias cosas del pasado tanto de Wolverine como de Mystique como se conocieron las aventuras que vivieron juntos recordemos que ambos son personajes bastante longevos dentro de los mutantes son, me atrevería a decir, de los personajes más viejos no tan viejos como Apocalipsis por ejemplo, que él es de los primeros mutantes de hecho, el primer mutante que apareció ya después podríamos decir que es Namor el segundo mutante más viejo y ahí vendrían precisamente Wolverine y Mystique es un aproximado no lo he revisado, no lo he chequeado pero eso sería en cuanto a antigüedad en cuanto a edad se refiere ya serían de los personajes y de los mutantes más no de los personajes perdón, me corrijo no de los personajes sino que de los mutantes más antiguos o de los que tienen más edad dentro del universo mutante de Marvel es por eso donde recorremos varias épocas históricas que tienen como protagonistas precisamente a Wolverine y Mystique la primera es cuando se conocieron y segundo cuando vivieron distintas aventuras juntos curiosamente en todas ellas Mystique traicionaba a Wolverine pero aún así él se juntaba con ella y hacían distintas cosas a pesar de la edad de la longevidad no era tan sabio Wolverine como nosotros podríamos llegar a pensar ya que siempre caía en las trampas de Mystique mientras obviamente se desarrolla lo que es la tama principal que es Wolverine captando distintas pistas para ir tras Mystique Mystique es una experta en el escape es una experta en el engaño así que a pesar de las increíbles habilidades de rastreo que tiene Wolverine esta de alguna u otra manera lograba sortear el ataque y la cacería de Wolverine que le estaba haciendo hasta que finalmente no pudo más y se enfrentaron en un duelo mortal si me preguntan a mí es una historia que yo no había leído con anterioridad y me entretuvo bastante como les dije hace un repaso bastante bueno de lo que es la historia entre Wolverine y Mystique lo que lo hace bastante entretenida ya que no solamente pone la carga emocional de una de las más grandes traiciones que ha hecho Mystique a los mutantes sino que también pone todo el peso de Wolverine ya todo el peso emocional de Wolverine que siente hacia Mystique tanto amor en alguna oportunidad que sintió y obviamente a lo que siente hoy en día que es odio hoy en día me refiero a lo que se relata aquí ya así que está muy muy bien en ese sentido está muy bien relatado lo que es esta historia de Wolverine ya que se desarrolló dentro de las páginas de Wolverine y que tiene como protagonista en cuanto a la parte villana se refiere a Mystique está muy bien desarrollada de hecho está en cuatro números como se puede apreciar ahí atrás en la contraportada lo que lo hace también una historia bastante ágil y eso es bueno también ya que no se queda pegado y no estira la historia más de lo que debería yo creo que está en su justa medida por fin ya que muchas historias en la actualidad se estiran más de lo que deberían o a veces se quedan muy cortas en este caso está perfecto cuatro números donde se desarrolla la historia de la casa de Mystique como les dije también este tomo trae la primera aparición del personaje que sería esta donde se desarrolló en Hulk este tiene un color remasterizado obviamente y hay que decirlo me entretuvo también yo no la había leído y a pesar de que es una historia antigua como pueden apreciar tiene mucho mucho texto ya igual se disfruta obviamente hay que tener en consideración que es una historia muy antigua y en ese tiempo también la forma de relatar historias era muy muy diferente así que tenemos un tomo de esta colección bastante bastante redondo y me atrevería a decir me atrevería a decir uno de los que no puede faltar si es cierto llegué un poco tarde esta colección ya terminó hace bastante bastante tiempo pero por ahí la puedes llegar a encontrar no es difícil en Marketplace de Facebook hay muchos que están vendiendo esta colección ya sea completa o números sueltos así que lo puedes encontrar muy muy fácilmente te recomiendo esta historia si es que no la tenías bueno amigos esa fue una nueva edición de recomendado si te gustó dale un like si no te gustó un dislike que también es bienvenido no hay ningún problema tienes algo que decir déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios y los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este vídeo suscríbase aquí a mi canal de todo un poco en cómics para ver más vídeos así y aquí abajo les dejo una lista de reproducción para que puedan disfrutar sin nada más que decir me despido soy Jopec y nos encontramos en otra edición de recomendados chau 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 ¡Gracias!